¡Suscríbete! ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Comienza a dar a escucharme, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando con mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam, corre mi libro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios, ha faltado poco. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Eh, me ha cogido a nadie! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame, por favor! ¡Dejad la paz, cabrones! ¡Dejad la paz! ¡No! ¡Ayúdame! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.